Ahora a continuación es cuando empieza realmente la fiesta ya que vamos a crear una etiqueta script donde dentro esto es javascript, aquí es donde realmente vamos a empezar hay que escribir nuestro código y voy a hacer lo siguiente, voy a escribir una etiqueta llamada alert, una instrucción llamada alert y digo esto ya es un programa así que guardamos, recargamos y vemos que sale una cajita de alert que nos dice esto ya es un programa, vemos como en definitiva todo lo que ocurra aquí dentro ya no es un mero lienzo sino que realmente es parte de lo que vamos a empezar haciendo. Bien pues vamos allá, a continuación lo que voy a hacer es empezar a escribir y lo primero que necesito es decirle al sistema que voy a pintar dentro de esta pantalla, voy a pintar, bueno selecciono el lienzo para pintar y digo var para crear una variable, contexto es igual a document.getElementById, el id es lienzo, ¿por qué? Pues porque le he puesto aquí un lienzo por tanto aquí pongo lienzo. Yo suelo seguir una regla en programación que es que si me ves que pongo algo en inglés es que tienes que ponerlo igual pero si me ves que pongo algo en castellano es que puedes ponerlo como quieras con una condición y es que haya concordancia concordancia quiere decir que lo que pongas aquí lo tienes que poner aquí, si ahí pones longaniza pues ahí pones longaniza. Bien, a continuación voy a poner punto getContext y 2D. Esto lo que quiere decir básicamente es que voy a pintar en dos dimensiones, ¿vale? Simplemente lo que digo es voy a seleccionar el lienzo y que sepas que a continuación voy a pintar en dos dimensiones. Con lo cual ahora a continuación lo que hago es que uso el contexto para pintar y digo contexto.fillrect y incluso fijémonos que nos dice la x, la y, la anchura, width y height, la altura. Entonces vengo por aquí y digo pues no sé, 10,10,20,20. Es decir, voy a pintar un rectángulo que va a estar en 10 en 10, o sea en 10 en x, en 10 en y y va a tener 20 unidades y va a tener otras 20 unidades. Pulsamos recargar y vemos como efectivamente aparece un rectángulo en pantalla. Una vez que aparece este rectángulo en pantalla es cuando yo a partir de ahí puedo empezar a pintar. Vemos que realmente empezar a pintar en javascript es sencillo, ¿vale? Más allá de toda esta estructura ahora veremos que una vez que hacemos a trabajar, bueno, comprobaremos que pintar no es mucho más complejo. Incluso decimos, bueno, ¿por qué el rectángulo tiene que ser negro? Pues con texto.fillstyle y le puedo decir que es igual a red. Pues esto lo que va a hacer es que cuando recargo el rectángulo es rojo, o puedo decir blue, pues el rectángulo es azul, ¿vale? Hay una serie de comandos que puedo utilizar. En este curso no vamos a ver todos los comandos de dibujo, de canvas, porque no es nuestro objetivo aprender a dibujar de todas las formas posibles, nuestro objetivo es tener una vía para mostrar nuestras ideas, mostrar nuestros programas y que nuestros programas realicen algo de dibujo en la pantalla para mostrarnos lo que están haciendo realmente, ¿vale? Y hacerlo mediante una serie de comandos. Bien, una vez que tenemos este rectángulo, también digo que podríamos convertirlo en un círculo. Cuidado porque dibujar con círculos en javascript no es tan fácil como dibujar con rectángulos. Entonces, para ello, veremos que hay un comando contexto, contexto.arc, y vemos que hay una serie de comandos, la x, la y, el radio, el ángulo inicial, el ángulo final y el si es a favor del reloj o en contra del reloj. Entonces, básicamente, voy a poner 50,50, radio 10, empieza en 0, acaba en 360 grados, es decir, da la vuelta entera. El problema es que en javascript, como en muchos lenguajes de programación, no se trabaja en grados hexagesimales, sino que se trabaja en radianes. Entonces, si recordamos un poco de álgebra, pues 360 grados hexagesimales equivale a 2 pi radianes, ¿vale? Entonces, esto quiere decir de la librería matemática, punto, uso la constante pi, que es 3,1416 y lo que sea. Bien, pincho, recargo, no aparece nada, ¿vale? Y esto es porque dibujar un arco, como comentaba, es un pelín más difícil que dibujar una caja. Así que, digo, contexto.beginpath y contexto.endpath Vamos a ver, voy a hacer una cosa. Close path, vale. Vamos allá. Guardo, recargo, ¡eh! Cuidado, ah sí, estoy recargando ahí. Vale. Y contexto.fill. Guardamos, recargamos y ahí tenemos el círculo. Cuidado porque estoy recargando sobre brackets, lo que tengo que hacer evidentemente recargar aquí. Y veo que tengo ahí un rectángulo y un círculo. Así que vamos a comentar aquí, vamos a comentar el código, lo que pinte a partir de ahora se va a pintar de este color. Luego voy a dibujar un rectángulo y bueno, y ahora dibujar un círculo es algo más complejo porque vemos que dibujar dibujar un rectángulo lo podemos hacer una línea, pero dibujar un rectángulo nos ha requerido cuatro líneas. Incluso estoy pensando a ver si me puedo quitar esta de aquí. Y sí, pues me voy a quitar la cuarta línea. No es muy purista probablemente, pero bueno, por lo menos así, pues os ahorro de momento el trabajo inicial de poder dibujar cosas. Bien, ahora a continuación lo que quiero hacer es poner un poquito este rectángulo en movimiento o ese círculo en movimiento. Para eso, a continuación, voy a empezar a hacer una serie de cosas, una serie de operaciones. Vamos a verlas en los siguientes vídeos.